hola mi nombre es mario freiglis soy estudiante de medicina y hoy les hablaré sobre el factor 13 el factor 13 participa en el montaje principalmente lo que conocemos como la cascada de coagulación también es conocido como estabilizador de la fibrina es una proteína plasmática de síntesis simpática y plaquetaria que participa en la ruta final común de la hemostasia estabilizando el coágulo blando de frío cuando nos cortamos o por algún motivo tuvimos una lesión en nuestros vasos sanguíneos esto provoca una salida de sangre por lo cual el organismo ejecuta una serie de pasos complejos para detener esta hemorragia este proceso llamado coagulación y da lugar a una proteína llamada fibrina que por medio del factor 13 forma hebras que se unen como si fuera una red o una malla y esa red de estabilidad al coágulo sanguíneo y detiene la hemorragia hasta que la pared vascular pueda secarizar donde lo podemos encontrar al final de la cascada de coagulación más exactamente como termina la vía común está aunque no es uno de los factores que hacen que la sangre se coagule si es importante para producir un coágulo fuerte para que el factor 13 pueda actuar de una proteína llamada fibrina y de calcio sanguíneo lo encienden o lo activan esto también hace que sea más difícil que el fábulo se dirá de las personas con déficit comunidad del factor 13 nacen con una concentración muy baja del factor en sangre la deficiencia comunista del factor 13 es muy rara y afecta solamente a una de cada dos millones de personas los síntomas dependerán del nivel de actividad del factor 13 en sangre se pueden presentar síntomas como en horario umbilical días después del nacimiento moretones en piel boca y encías en horrella del cerebro más que todo por traumatismo se pueden presentar en operaciones o en traumatismo y embarazo y parto con frecuencia las mujeres no pueden llevar a término un embarazo y sufren de abortos espontáneos temprano es difícil de hacer el diagnóstico las pruebas de población fargina habituales no detectan la diferencia y muchos laboratorios no cuentan con pruebas especializadas que tienen la cantidad del factor 13 en sangre para el tratamiento los pacientes necesitan una inyección del factor 13 por vientra venosa aproximadamente una vez al mes porque esta dura mucho tiempo en sangre el reemplazo puede hacerse con derivados de plasmas que aumentan las concentraciones del factor 13